A la Universidad Casa Grande, porque les comento que se llevó a cabo un desayuno conversatorio sobre el futuro de los medios informativos, sobre las prácticas, los usos, datos e identidad de la telefónica celular. Nuestra reportera Anelia Aguiar asistió y nos tiene un completo informe que usted no se puede perder a continuación. Alumnos de la Universidad Casa Grande del posgrado de Periodismo Digital estuvieron en un conversatorio del doctor Héctor Navarro sobre los medios informativos y de su consumo e identidad a través de la telefonía celular en el siglo XXI. Para un periodista y para el usuario que ya no tiene que buscar el periódico impreso o esperar ir a un kiosco para comprarlo, sino hoy todo llega a la pantalla de tu celular. Eso está cambiando completamente todas las premisas de esta profesión, las premisas incluso del propio lector o espectador o consumidor o usuario de las noticias. Esta maestría pretende buscar caminos para que los profesionales de Guayaquil y de toda la costa de Ecuador puedan irse preparando para estos retos que significan el mundo digital de hoy. El impacto de la comunicación móvil se genera desde diferentes perspectivas. Desde hace tiempo ya los periodistas del mundo de la comunicación general están haciendo uso de dispositivos móviles, de la comunicación móvil para enriquecer las experiencias con el usuario. Inclusive vemos periodistas que directamente desde su dispositivo móvil transmiten, editan y comparten información. Pero yo creo que es en el otro lado, en los receptores, en la audiencia, en escuchar continuamente a los usuarios, dónde, qué quieren, cómo ellos transforman esa información que originalmente viene del periodismo, pero que también el público en general, los usuarios, enaltecen, reproducen, magnifican, etc. A través de esta charla se enfatizó que no hay duda de que el futuro de los medios es móvil.